Miguel Ángel Pastenier, periodista español, redactor del diario El País. El reporterismo se ha definido como una actividad primordial, básica, fundamental, para iniciar toda la cadena de la producción periodística. A su juicio, ¿cuáles son las claves del buen reportero? No es fácil contestar a eso. Intuición, agilidad, conocimiento de la lengua, materia prima, sin la cual no se va absolutamente a ninguna parte. Captación de lo relevante dentro de lo desconocido, y sobre todo esa capacidad que solo tiene el reportero como género, el reportaje como género y el reportero como quien lo lleva a término, esa capacidad de dar sentido a dos palabras clave. Agenda propia. Agenda propia quiere decir, lo que usted va a leer en mi periódico no lo va a leer en ningún otro sitio. Y eso va a justificar el que usted haya pagado unas monedas, o la cantidad que sea en el kiosco o en el lugar correspondiente, donde ha adquirido usted su ejemplar. Solo el reportaje tiene la capacidad de darle toda su dimensión a esos términos. Agenda propia. Lo que yo le cuento que es relevante, que es interesante, que es divertido, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso es algo que solamente lo vale en usted en mi periódico. Agenda propia. ¿Cuáles serían los errores que jamás debe cometer un reportero? Ir insuficientemente preparado a hacer aquello de lo que se trate. Si uno va a algún lugar del mundo, si uno va a algún problema, algún conflicto, alguna evolución, alguna realidad distante y distinta, tiene la obligación de documentarse, tiene la obligación de hablar con quien tenga que hablar, tiene la obligación de leer lo que tenga que leer, de escuchar lo que tenga que escuchar y formarse para ello. Uno no puede ir. Y ya sé que a veces no queda más remedio que salir del paso como uno pueda. Yo soy realista, ir en cuenta de la realidad me parecería una estupidez en cualquier caso. Pero el reportero es un estudioso permanente de su trabajo como periodista. Está en formación permanente. Está en formación permanente.